Algún día serás mi amada, te muero por ti Mientras tanto me acostumbraré a verte El fin, el fin, el fin, el fin El fin, el fin, el fin Algún día serás mi amada, te muero por ti Mientras tanto me acostumbraré a verte El fin, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin Algún día serás mi amada, te muero por ti Mientras tanto me acostumbraré a verte Se detienen los relojes, el sonido se convierte en silencio Mientras tanto me acostumbraré a verte Mientras tanto me acostumbraré a verte Mientras tanto me acostumbraré a verte Al fin, el fin, el fin, el fin, el fin Algún día serás mi amada, te muero por ti Mientras tanto me acostumbraré a verte Mientras tanto me acostumbraré a verte DJ Roddy, Buenos Aires, Argentina.